¿Qué pasa, troncos? Bienvenidos a Boca de Dios Estavagante Voy a comer dos mazocas de maíz Sin dientes, troncos Ahora lo vais a ver, chavales Está delicioso Soler quieren sacar Stirgan상 Utilizar Sergas Lógico Tadquico Viene riesgo ¡Gracias! 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 Al morderla salió un poco sangre ¡Gracias! 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 Ya están terminadas. Un saludo y síganme a mi Instagram bocadillos extravagantes en mi cuenta secundaria bocadillos divertidos y sígueme aquí en Youtube en bocadillos extravagantes que ya tengo más de 100 suscriptores